La falacia de la estabilidad económica de la República Dominicana. Así podemos señalar todas estas intenciones propagandísticas que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de iniciar el año como lo inició el año pasado promoviendo un conjunto de bonanzas y situaciones en cuanto al desempeño de la economía dominicana que está muy lejos de lo que en verdad es la practicidad se tiene en el terreno, en el escenario, en los bolsillos, en la economía de cada uno de los dominicanos. Aquí hay un afán de mostrar unas cosas que no son. El presidente Fernández señaló, por ejemplo, hace un tiempecito, cuando en el rebote estadístico de la apertura de la economía en el mes de abril del año 2021, la economía del Banco Central tituló la economía crece este mes un 48% cuando usted busca el histórico crecimiento de todos los países del planeta ninguno había señalado que tras la apertura de la economía por el frenazo de la inflación de la pandemia, obviamente que ninguna economía decía que había crecido un 48%. De hecho, hubo un trato táctico por parte de los medios de comunicación escrita en la República Dominicana, de la prensa escrita, en donde ni siquiera le dieron titular de primera plana a una noticia tan sorprendente y novedosa. Y es que en la historia de la humanidad, de todo el planeta, desde que se compilan datos estadísticos sobre el desempeño de la economía, ninguna economía del planeta se había señalado que ni en mes ni en año haya crecido semejante cifra astronómica. Ni hablar del rebote estadístico en función al crecimiento supuesto de un 12% cuando en verdad fue un 5% que no estaba nada mal. De hecho, meritorio. ¿Por qué meritorio? Bueno, el propio presidente Fernández señala que los tres motores de la economía, Estados Unidos, Europa y China, están creciendo a cero. Y cómo una economía puede, cuando los motores de los que reclaman bienes y servicios a escala planetaria, cuando los que colocan el dinero mediante las medidas adoptadas por el G7 e impuesta en marcha por el G20, cómo es posible que si esas principales economías del planeta están creciendo a cero, a un 1%, a 0.5%, cómo es posible que usted pueda hablar de que la economía dominicana creció a un 12%. Eso tampoco se le puede explicar a nadie que tenga dimensión y se respete con el tema relacionado al tecnicismo de la economía. Pero también hay otro elemento que aquí hay que ver, y es el hecho de que si los tres principales motores de la economía mundial están creciendo a cero por ciento, y la economía, las medidas que han tomado todos los bancos centrales del mundo, o la mayoría, que está supeditado a contener la inflación como un efecto inmediato de la expansión del gasto a las tasas cero que se establecieron para la reactivación de las economías de todos los países, insisto, del planeta, estas inflaciones tienen un sentido muy marcado porque la implica entonces, o ha implicado, que las autoridades monetarias tengan que establecer decisiones restrictivas al circulante de dinero para contener los efectos inflacionarios en el reclamo de servicios. Pero, mientras los motores de la economía estaban creciendo a cero, República Dominicana tenía entonces un afamado crecimiento económico de un 5.5 por ciento. No hay forma de que matemáticamente, financieramente, que ninguna economía que crezca al 5 por ciento lo haga a pesar de que usted esté tomando medidas de restricción del circulante porque la restricción es eso, es frenar la avanzada del dinero en la fluidez de la economía. Pero que aún así haya, se reporta un dato de un crecimiento de un 5.5 por ciento. Bueno, tú dices, ¿cuál es la magia? Cuando tú comparas cómo lo han hecho otras naciones que tienen también crecimiento al igual que República Dominicana, todas están conectadas o están definidas como economías financieras o economías industrializadas. Y esto, obviamente, deja mucho que desear en cuanto a la falta de ética y hasta de sensibilidad que tienen las autoridades monetarias en la República Dominicana. Por eso, cuando usted ve que usted tiene titulares, como lo que te saca la Dirección General de Aduanas o la Dirección de Impuestos Internos de Cifras Astronómicas de Recaudación que en el histórico arancelario de la República Dominicana nunca se había tenido un crecimiento por encima del 100 por ciento de las recaudaciones en ciclos algunos comparados. Nunca. Pero ahora sí lo tenemos. Pero cuando tú ves el por qué, bueno, el año pasado, iniciando nuestras labores en este espacio, yo señalé que lo que estaban haciendo las diversas economías del mundo, todos los gobiernos, eran mitigando el costo inflacionario por el sacrificio fiscal. Los gobiernos determinaron que la medida más inmediata para mitigar la inflación en los bolsillos de la gente, en lo que el Banco Central no divulga, que es el índice subyacente de precios, cuando los gobiernos del mundo estaban limitando el ingreso fiscal, no el gasto, el ingreso, para que a la gente le saliera más barata la cosa, aquí Aduanas seguía aplicando el porcentaje arancelario a cada producto al mismo costo del flete que estaba en especulación a escala planetaria. ¿A qué me refiero a especulación? Que un flete que te costaba 2,200 dólares, 1,800 dólares, te llegó a costar hasta 24,000 dólares. El mismo flete, la misma ruta, la misma mercancía. ¿Y a dónde se traspasaba esa diferencia de precios? Al consumidor. Inflación. No hay que un niño, mi hijo, que puede terminar eso con nueve años. Inflación. Y señalé en este espacio que Aduanas tomara la medida, como lo habían hecho otras economías, que ante la volatilidad de los costos de los fletes, de los costos de los productos que se importaban a la República Dominicana, le pusieran un tope que lo habían hecho todos los gobiernos, un tope sobre el cálculo sobre lo cual se le implicara el costo porcentual arancelario. Que si está en 24,000, mira, es 2,000 el promedio por año del costo del flete. Vamos a frizarlo en 6,000 para que el Estado recado, porque tiene un problema también de programas sociales por el efecto de la economía. Eso nadie lo va a discutir. Pero que le aplicaran el mismo porciento a 24,000. Y que ahora vengan con la desfachatez de decirnos que recaudaron más que nadie. Ese dinero lo pagamos nosotros en inflación y todo lo que nos ha supuesto a la calidad de vida de la República Dominicana, de cada dominicano. Igual con DGI. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú recaudaste lo histórico, 600, o sea, tú financiaste solo el presupuesto del Estado, prácticamente, en cuanto a los ingresos del gobierno, y tú me estás diciendo que es una buena noticia. Es que te lo hemos pagado nosotros sobre los costos exorbitantes. las clases medias ha sido lo que ha pagado eso. Porque las clases altas siguen con sus exenciones igualitas. Todos. De hecho, le han dado con los fideicomisos y las APP, le han dado los mejores negocios, la panacea, la golosidad de los mejores negocios del gobierno. Y a la clase baja le han regado sin mapa de pobreza alguno todo tipo de ayudas sociales. Y qué bueno, porque para eso hay que atenderlo. Si no hay una discrepación social y eso hay que atenderlo. Pero a la clase media es la que no ha sacado de la costilla esos costos, esos ingresos que nos dicen como buena noticia que está dando el gobierno. Pero cuando tú ves eso ahí, tú tienes claramente definida que hay una condición primero aviesa de falta de ética, de manipulación de estadísticas, que eso es altamente grave porque la confianza es elemental en la materia económica. Yo no voy a ahondar ahí. Y adicionalmente, las autoridades tienen que mostrar sensibilidad social con respecto al costo de la vida, al quehacer diario, a la calidad de empleo, a la capacidad del poder adquisitivo del salario, que eso ha estado totalmente mitigado en este gobierno. Entonces, esas buenas noticias, esas grandes panaceas, yo le sorto al gobierno que el año pasado lo intentaron hacer propagandísticamente y le salió muy mal la jugada, repetir la misma fórmula de lo que es propaganda, y en este caso en materia económica, no le va a funcionar. eso no es lo que se necesita. Todos los organismos internacionales están diciendo claramente algo que el gobierno no le ha prestado atención, por lo menos en su quehacer. Desde septiembre del año pasado se está pronosticando un frenazo a la economía mundial y aquí el que dice que no mire para atrás sigue con la reversa puesta y sigue acelerando a fondo cuando en la humanidad se habla de frenazo este anda acelerando con el abismo a la vista.